El clima del fin de semana sorprende, la ciudad de Texas rompe récord durante 11 días seguidos, ¿y qué es el granizo Looney Bowl? Dicen que todo es más grande en Texas. Incluso las olas de calor. Es hora de nuestra función semanal, donde regresaremos y encontraremos los detalles más emocionantes del clima que quizás se haya perdido durante la semana pasada. La madre naturaleza sirve algunas tostadas de Texas. ¿Qué tan caliente debe sentirse cuando suena como un disco rayado se convierte en un sonido como un disco rayado? Cuando la histórica ola de calor de Texas entró en su segunda semana, la ciudad de Del Río acaba de terminar una racha de establecer un récord diario de temperatura alta durante 11 días consecutivos. Eso también es, como se puede imaginar, un récord. El día más fresco en el tramo fue 108, mientras que la temperatura alcanzó un máximo de 115 el 21 de junio. El máximo histórico anterior de la ciudad había sido 113. La racha terminó el jueves con un máximo gélido de 102. Las temperaturas bajarán hasta los 90 a principios de la próxima semana. San Ángelo, a quien presentamos la semana pasada por romper su récord histórico de 111 con días consecutivos de 114 grados, pasaría 5 de los próximos 7 días en 111 o más. Dicho de otra manera, solo 5 días más calurosos registrados ahora han llegado desde el 19 de junio. Para aquellos que durmieron con las ventanas abiertas en amarillo el lunes por la noche con la vana esperanza de refrescarse, deben haber soñado que estaban en un universo alternativo surrealista donde la luna también hace calor afuera, ya que de repente se calentó varias veces. En realidad, fue una serie de ráfagas de calor las que soplaron a través del área, enviando temperaturas en una montaña rusa sofocante. Las temperaturas rebotaron de 74 a 90 a 82 a 92 a 77 a 90 a 77 en el lapso de 95 minutos entre las 3.25 y las 5 a.m., mientras las tormentas agonizantes enviaban olas de aire cálido y hundido a través del área. Mientras los de Milwaukee salían a almorzar el domingo, un extraño sonido emanó del cielo, un trueno. No es un sonido poco común en un verano del Medio Oeste, pero por extraño que parezca, fue la primera vez en más de dos meses que Milwaukee escuchó un trueno, según datos publicados por el IEM de la Universidad Estatal de Iowa. La última tormenta eléctrica reportada en la ciudad había sido el 20 de abril, totalizando el número de horas cada mes que el ASOS de Milwaukee, Wisconsin, ha informado actividad de tormenta eléctrica TS dentro de sus metal. El gráfico presentado muestra el total de este año junto con un promedio mensual crudo a largo plazo. Milwaukee promedia alrededor de 24 observaciones por hora que informan truenos durante mayo y junio, por lo que la ausencia es bastante inusual. La falta de actividad de tormentas eléctricas ha contribuido a una situación de sequía que empeora rápidamente, dijo Darrell Horstman de IEM. Tal vez se había retrasado un tiempo de tranquilidad, a principios de abril se triplicaron los informes de truenos mensuales promedio. Mientras que las llanuras del sur continuaron ardiendo, la costa oeste ha continuado con su respiro de verano. El centro de Los Ángeles pasó 60 días consecutivos sin alcanzar los 80 grados, un récord para el periodo de mayo a junio. Eso es en su estación interior en el campus de la USC, no a lo largo de la costa como el aeropuerto Lax, por lo que es realmente una hazaña. La temperatura máxima de Lax ha sido de 72 durante el periodo, mientras que San Diego llegó a 73. Hasta el jueves, Las Vegas aún no había alcanzado los 100 grados, continuando con una racha récord de 294 días por debajo de los 100 grados. Su antiguo récord había sido de 290 días establecido en 1964 a 65. El récord llegó a un final abrupto este fin de semana cuando los máximos alcanzaron los 102 el viernes, luego superarán los 110 en medio de advertencias de calor excesivo el sábado y el domingo. Solo recuerda que en Las Vegas, ya sea en la mesa de póker o en la naturaleza, la tentación tentadora de jugar en el río puede encontrarse con una fría realidad si vas all-in sin considerar los riesgos. Otras cosas sorpresa del fin de semana. Últimamente hemos oído hablar mucho de granizo del tamaño de una pelota de golf o de tenis o incluso de una pelota de softball, ya que las tormentas severas vagaban por aquí. Pero Canadá tiene su propia medida única, granizo del tamaño de una bola de loony. Un piloto que volaba a 35.000 pies sobre el sureste de Michigan presentó un informe de vuelo inusual, tamaño de globo blanco de motocicleta con carga útil con destino al C. Probablemente fue el lanzamiento del globo meteorológico matutino desde la oficina del NWS en Detroit. Hola Seattle, encontré tu clima. Por otra parte, el total de lluvia de Seattle está un 30% por debajo del promedio, mientras que San Francisco y Los Ángeles están muy por encima de su categoría de peso. Siéntete libre de devolver la lluvia en cualquier momento. ¿Y tú dime qué te pareció este informe matutino? ¿Qué te pareció este informe matutino?